Una de las tantas personas que han participado de este trabajo y de este evento Contanos quién sos Bueno, mi nombre es María Eugenia Gelfino Soy la locutora del estadio de hockey de estos Juegos Panamericanos Spanish announcer sería Tenés experiencia, porque es la primera vez que te escuchamos y que te vemos No, no es la primera vez El año pasado también fui bilingual announcer En los Juegos de la Juventud de Buenos Aires La verdad que es una experiencia increíble Me encanta participar de estos eventos Lo disfruto, tengo pasión y además juego al hockey ¿En dónde juegas al hockey? En la Ciudad de Grima de Buenos Aires Ah, bueno, blu, blu Bueno, y ¿qué podés destacar, para terminar, como algo distinto en estos Juegos respecto de otros eventos? Considero que la organización estuvo bien hecha Que fue mucho más de lo que se esperaba Que generó muchos puestos de trabajo para el país Me parece increíble Se integró mucho en cuanto a comunidades peruanas Con otras nacionalidades Y muchas, o sea, todo Latinoamérica Y eso me parece increíble La verdad Lo más Muchas gracias y nos seguimos encontrando en los eventos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video